¡Bien! ¡Chalen y mariachi! Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Al fin ya sé que tú me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que yo ya no hice Más problemas con tu amor Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre a mí solo haya engaño Y sé muy bien que ya te va Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a ella le falta ¿Crees que yo no me doy cuenta? ¡Crees que yo no me doy cuenta! ¡Crees que yo no me doy cuenta! Que no puedes engañarme ¡Crees que yo no me doy cuenta!